Yo quiero ser tu voluntad, si no yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Quiero adorarte sin parar todos los días Yo quiero ser tu voluntad, si no yo te quiero agradar Yo quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Porque tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo, tu adorado que soy Porque tú eres el rey, el rey de mi vida El número uno en mi corazón A ti yo te rindo, todo lo que soy Oh saludable hostia, que abres las puertas del cielo En los ataques del enemigo, danos fuerza y concédenos tu auxilio Al Señor, uno y trino, se atribuye eterna gloria Y él, vida sin término, nos otorgue en la patria Amén Señor Dios todopoderoso Gracias por tu inmensa misericordia Gracias por siempre amarnos Por siempre querernos Señor Por siempre tenernos de tu mano Queremos dar gracias especiales el día de hoy Por habernos escogido y hablado por nuestro nombre En esta noche Gracias Señor por fijarte en cada uno de nosotros Te damos gracias Señor por todas las bendiciones recibidas En el día de hoy y en esta semana Una semana que has puesto Llena en veces de retos también Señor Pero para nuestro crecimiento Para saber que nos amas tanto Que siempre estás con nosotros En los momentos difíciles O también los momentos de alegría Señor Gracias Señor Gracias por todas las situaciones En las que me has puesto el día de hoy Te quiero dar gracias en todo momento Señor Para que sigas obrando en mí Siga sobrando en mi corazón Siga sobrando en las cosas que hago Señor Que me cambies Que me hagas cada vez Con un corazón más sencillo Un corazón más humilde Señor Un corazón más entregado a ti en todo momento Gracias Señor por todas las bendiciones Por todas las bondades Gracias Señor porque Sé que estás trabajando en mi enfermedad también Señor Sé que estás trabajando en mi matrimonio En mis hijos Señor En mis penas En todas aquellas cosas que me duelen Y que tú sabes Señor Gracias Señor porque Sé que eres un Dios bueno Un Dios que trabaja en nosotros Señor Te damos gracias en todo momento Si tienes un corazón agradecido También dile gracias al Señor de tus cosas Ahí donde estás Dile Señor gracias por todo lo que has Hecho en mi vida Por mi casa Por mi carro Por las situaciones en las cuales en veces Las doy ya solamente porque las tengo Señor Y no veo la gran bendición de tenerlas Señor Gracias Señor Gracias porque me pude llevar un pan a la boca El día de hoy Gracias porque tengo en el refrigerador que comer Señor Cosas que ya no te agradezco porque Las veo tan naturales en mi vida Señor Te doy gracias Gracias eternamente Señor Por todas estas cosas Gracias porque me levanto y veo a mi pareja Enseguida de mí Gracias porque veo a mis hijos Señor Y ahí están Señor en sus cuartos En sus camas Señor Gracias porque me dejas ver tu inmensa creación Tan hermosa y que ya no la valoro Señor No valoro tan hermoso la lluvia Todas aquellas hermosura que haces con esta belleza De mundo que has creado para mí especialmente Gracias Señor te doy gracias en todo momento Gracias Señor Estuviste cuando te necesitaba Y era difícil el camino que andaba Puse en tus manos mi destino para que me guiaras Y una por una escuchaste mis plegarias Y en agradecimiento vengo a ti Señor A rendirme a tus pies Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te exaltaré Proclamaré Que tú Jesús vives Y aquí estaré Adorándote Agradecida por tu fidelidad Me adoraré, te exaltaré Proclamaré que tú, Jesús, vives Y aquí estaré, adorándote Agradecida por tu fidelidad Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago Se dio cuenta que ahí no había más que una barca Y que Jesús no había subido con ellos y los discípulos a la barca Sino que estos se habían ido solos Mientras tanto, algunas lanchas De Tiberiades habían atracado muy cerca del lugar Donde todos habían comido el pan Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí La gente subió a las lanchas y se dirigió a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarlo al otro lado le preguntaron Rabí, que quiere decir maestro ¿Cómo has venido aquí? Jesús les contestó En verdad les digo Ustedes me buscan No porque han visto a través de los signos Sino porque han comido pan Hasta saciarse Trabajen No por el alimento del día Sino por el alimento Que permanece Y da vida eterna Este Se lo dará El Hijo del Hombre El que ha sido marcado con el sello del Padre Entonces Le preguntaron ¿Qué tenemos que hacer para trabajar En las obras de Dios? Jesús le respondió Las obras de Dios es esta Creer en aquel que Dios ha enviado Le dijeron ¿Qué podemos hacer? ¿Qué señal milagrosa Haces tú Para que lo veamos Y creamos en ti? ¿Cuál es tu aura? Nuestros atempasados Comieron el maná del desierto Según dice la Escritura Se los dio a comer Pan del cielo Jesús les contestó En verdad En verdad les digo No fue Moisés Quien les dio El pan del cielo Es mi Padre El que les da El verdadero pan del cielo El pan Que Dios da Es aquel Que baja del cielo Y que da vida Al mundo Ellos dijeron Señor Danos siempre De ese pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que viene a mí Nunca tendrá hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá sed Palabra del Señor El pan El pan Que Dios da Es aquel Que ha bajado Del cielo Que da vida Al mundo Jesús les dijo Yo soy el pan De vida El que viene a mí Nunca tendrá Hambre Y el que cree en mí Nunca tendrá Sed Mi querido hermano Este es el pan Bajado del cielo Este es el pan Bajado del cielo Estás frente A Jesús Eucaristía Todo esto Que acabo de decir El día de hoy Y que es palabra Del Señor Viene a decirte Que tanto te ama Que te alimenta De su cuerpo Y de su sangre Que él es El pan vivo Y todavía Encima de eso Nos alimenta Cada día Y se entrega A ti y a mí En cada Santa misa Y se queda Aquí Para que tú Y yo Podamos Contemplarlo Y estar Cerca de él Que privilegio Tenemos Como católicos Déjame te repito Otra vez eso Que privilegio Tenemos Como católicos Y le voy a decir Yo sé que ustedes Son muy buenos Católicos Y que vienen a misa Y que tratan De hacer su vida Pero ni así Nos alcanza Sino que es Infinita Misericordia De Dios Que tiene Hacia ti Y hacia mí Es Todo El amor De Dios Entregado En este momento Yo soy El pan De vida Sus antepasados Comieron el maná En el desierto Pero murieron Aquí tienen El pan Que baja Del cielo Para que Lo coman Y ya no mueran Yo soy El pan vivo Que ha bajado Del cielo El que coma De este pan Vividá Para siempre Y el pan Que yo les daré Es mi carne Y lo daré Para la vida Del mundo Los judíos Discutían Entre sí ¿Cómo puede Este darnos A comer carne? Jesús Dijo En verdad Les digo Si no comen La carne Del hijo Del hombre Y no beben Su sangre No tienen Vida En ustedes El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Vivirá Vivirá Para la vida Eterna Y yo Lo resucitaré El último día Mi carne Es verdadera Comida Y mi sangre Es verdadera Bebida El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Permanece En mí Y yo En él Como el Padre Que es vida Me envió Y yo Vivo Para el Padre Así Quien me come Vivirá Para mí Este es El pan Que ha Bajado Del cielo Pero no Como el De vuestros Antepasados Que comieron Y después Murieron El que coma Este pan Vivirá Para siempre Palabra Del Señor Mi refugio En ti Porque eres Mi padre Siempre Vengo A ti Porque sé Que me amas Yo me refugio En ti Porque eres Mi Dios Siempre Me vengo A ti Tú Conoces Todo De mí Eres Sin 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 Mi fin ¿A quién Eres Señor Si tú Tienes Palabras De vida Eterno Sangre Que purifican Verdadera Bebida Pantajado En el Cielo Que no Está Vivo Tierra Sangre Que purifican Y que nos Resucitan Pantajado Del Cielo Verdadera Fulida Sangre Que purifican Verdadera Bebida Pantajado Del Cielo Sangre Que purifican Y que nos Resucitan Resucitan Mi querido Hermano Si gustas Permanecer De rodillas O te Puedes Sentar Escuchar Un poquito La palabra El día De hoy Y Quiero hacer Mucho Incapié En lo que Acabamos De decir Hoy Es importante Mis queridos Hermanos El centro De nosotros Como católicos Es la Eucaristía Es lo que Nos Mueve Cada uno De nosotros Pero es que El diácono Se le ocurrió El día De hoy No más Decir Que Es lo que Los mueve A todos Se los Acabo De leer Palabra Del Señor Su propia Boca Dijo Yo soy El pan Vivo Que ha bajado Del cielo El pan Vivo Que ha bajado Del cielo Y el que Coma mi pan Y beba Mi sangre Yo lo Resucitaré El último Día Es una Promesa Esto es una Promesa Que hace Dios A ti Y a mí Es importante Entenderlo Mis queridos Hermanos Porque Yo sé Que ustedes Son muy Pero muy Devotos A la Eucaristía Y venimos Cada jueves Primero de mes O muchos Tienen su Hora santa Hermosísimo Pero en veces Es bueno Que el Señor Nos recuerde Quien es Él En nuestra Vida Y cuando Él te dice Yo soy Lo afirma Es una Promesa Que hace El pan Que les dio A sus Antepasados Fue el maná Del desierto Y ellos Murieron Pero ustedes No van a morir ¿Por qué Creen que Dijo Él Que ustedes No van A morir Que vamos A ser Resucitados El último Día Diácono Sí Porque en ese Momento Cuando ustedes Se hacen Uno con Dios Nosotros Pasamos a Hacer Lo que Quiere Dios De cada Uno De nosotros Hacerse Uno Con Nosotros Y decirnos Que tanto Nos ama Que se Da En cada Eucaristía En cada Eucaristía El Señor Viene a ti Y a tu Vida Y a la Mía Lo que Está aquí Ahorita Es presencia Viva De Cristo Es que Diácono Allá Los hermanitos Separados Dicen que Es una Simulación O es Solamente Lo que Lo hacemos Porque Es algo Tradicional Es una Tradición Que tenemos No Para usted Y para mí No es Para usted Para mí Es Cristo Mismo Y por eso Me encanta Y le repito Las palabras De él Mismo Jesús Les contestó En verdad Les digo No fue Moisés Que les dio Pan del cielo Es Mi padre Que les ha Dado El verdadero Pan del cielo El pan Que Dios Da Es aquel Que baja Del cielo Y que da Vida Al mundo Jesús Les dijo Yo soy El pan De vida El que Viene A mí Nunca Tendrá Hambre Y el que Cree En mí Nunca Tendrá Sed ¿Quién lo Dijo? Un apóstol ¿Verdad? Lo dijo Jesús La Eucaristía Mis queridos Hermanos Es la Promesa De Dios La promesa De Dios Cuando Nos deja El Espíritu Santo No todos Reconocen A Dios En la Eucaristía Y es una Tristeza Es una Tristeza Que no Todos Reconozcan A Dios En la Eucaristía Pero vengo A decirte Que Tú Si Lo Reconoces Pasas Tiempo Con El Día De Hoy Tú Y yo Creemos En Que Dios Se Ha Quedado Con Nosotros Para Amarnos Y Darnos Siempre De Ese Pan Pero Te voy A decir Otra Cosa Muy Importante Sabían Ustedes Que Nosotros Somos Inferiores A Los Ángeles Dice La Palabra Si Sabían O No Sin Embargo Los Ángeles Alaban A Dios Día Y Noche Hay Ángeles Y Querubines Y Todas Esas Potestades Están Alabando A Dios Día Y Noche Día Y Noche Pero Es El Amor Tan Grande Que Tiene Dios Hacia Cada Uno De Nosotros Que Ninguno De Sus Ángeles Se Puede Hacer Uno Con Dios Wow Y tú Y yo Tenemos El privilegio De Podernos Hacer Uno Y yo Les he Dicho Mucho Yo Sé Que Ustedes Son Muy Buenos Católicos Pero Ni Así Nos Alcanza Ni Así Nos Alcanza Es Simple Y Sencillamente Amor De Dios Hacia Ti Y Hacia A mí En Tu Vida Y En La Mía Y Lo Refleja De Esa Manera Te Ama Tanto Que No Solamente Dio La Vida Por Ti Porque Estábamos Perdidos No Había Salvación Para Ti Para Mí No Había Manera De Acercarnos A Dios Por Más Bueno Que Fueras No Había Manera Pero Sin Embargo No Solamente Dio La Vida Por Ti En Ese Madero Y Entregó Hasta La Última Sangre La Última Gota De Su Sangre Sino Que Encima Te Dice Me Quedo Contigo Y Nos Vamos A Hacer Uno Cada Vez Que Tú Quieras Todavía Te Pide Y No Te Impone Nada Ni A Ti Ni A Mí Si No Te Deja Libre Para Que Seas Tú El Que Tome La Decisión De Quererte Hacer Uno Con Él O No Quererte Hacer Nada Con Él Increíble ¿No? Increíble ¿Quién Soy Yo? Por Eso Me Encanta La Palabra De La Virgen María Cuando Dice ¿Quién Soy Yo? ¿Para Qué? ¿Cómo Dice Hermanita? ¿Quién Soy Yo? Imagínate Ahora ¿Quién Somos Nosotros? Para Que Dios Mismo Venga Y Quiera Estar Contigo Y Conmigo Y Se Quiera Hacer Uno Con Nosotros Y Decirte Que No Estás Solo Y Decirte Que No Estás Solo Ya Con Que Usted No Tiene Problemas Nomás Los Problemas Existen En Otros Lugares ¿Verdad? En Todos Lados Hay Problemas Mis Queridos Hermanos Todos Pero Sabías Tú Que Con Dios Se Hacen Grandes Cosas Yo Yo Le Voy A Decir A Usted Al Aquí En Este Lugar Hay Muchísima Gente Que Puede Dar Testimonios Nos Podemos Quedar Aquí Hasta Las Dos De La Mañana Hermanitas Dando Testimonios De Tantos Milagros Que Existen Y Que Dios Eucaristía Ha Hecho En Mucha Gente Muchos Milagros Pero Uno Que Yo Vi Caminar El Día De Hoy Que Me Sentí De Orgullo Una Persona Que Venía Con Dos Velas Aquí Y Todavía Hizo El Intento De En Casa Es Un Milagro De Dios En Verdad Esa Persona No Podía Ni Caminar Solo Y Vino Sirviendo A Dios Fíjense Porque Él Tenía Ganas De Servir A Dios Nadie Lo Obligó O Si Lo Obligaron Puse Una Pistola Por Ahí Nadie Me Lo Obligó Hermoso Y Así Como Esos Hay Muchísimos Muchísimos Dios Eucaristía Está Aquí Para Apapacharte Para Mimarte Para Decirte Que No Estás Solo En Tu Problema Para Decirte Que En Tu Enfermedad Está Contigo Que Algo Está Trabajando En Ti En Tu Dolor Ahí Está No Estás Solo En Tu Dolor En Tu Desamor No Estás Solo En Tu Desamor En Cualquier Falta Falta Que Tengas Dentro De Tu Corazón No Estás Solo El Dios Que Nosotros Le Servimos Al Que Venimos A Adorar Al Que Venimos A Servir Es Un Dios Vivo Vivo Es Un Si tú Comes De Mi Carne Y Bebes De Mi Sangre Yo Te Resucitaré El Último Día Y Es Palabra Del Señor Es Palabra De Dios Él Viene A ti Y a Mí Y te Dice ¿Saben Por qué Hago Mención De Algunas De Las Cosas Porque A veces Nos Olvida Y Lo Vemos Tan Natural De Las Cosas Que Están Pasando Hay Gente Que Dios Tiene Tanta Misericordia De Cada Uno De Nosotros Que Nos Ayuda A Todavía Caminar Con Gente Que Está Enfermos Y Nos Ayuda A Caminar Con Ellos Y Nos Pone Ahí Para Que Seamos Manos Y Y Sus Brazos Y Podamos Caminar Con Ellos El Día De Hoy El Mensaje Es Dios Está Vivo En La Eucaristía Y Cuando Alguien Te Pregunte Y Te Diga Es Que Lo Que Ustedes Hacen Ahí Como Católicos Se Me Hace Que No Me Llena Cómo No Mire Venga Para Acá Vamos A Le Ver El Evangelio De Juan El Evangelio Juan Que Les Acabo De Leer Bien Claro Le Dice A Usted Quién Es Él Clarísimo Ahí No se Anduvo Con Rodeos De Que Fíjense Que Aquí Y Que Me Dijeron Y Que La Vecina Que Dijo Que Aquí Que Iba A Venir El Señor Y Que Iba Bajar Por Una escalera Eléctrica Y Que Iba Por Un elevador Y Que Quien Dijo Yo Soy Pan Vivo Bajado Del Cielo Así No Más Mis Queridos Hermanos Ustedes Están Con El Pan Vivo Bajado Del Cielo Levante La Mano Quien Tiene Problemas Si Yo Le Vengo A Decir No Venga A Contarle Los Problemas A Dios Aquí No Le Venga A Contar Sus Problemas Dígale A Su Problema Que Tan Grande Es Lo Que Tiene Que Hacer No Le Venga A Decir A Dios Que Tan Grande Es Su Problema Mejor Dígale A Su Problema Que Tan Grande Es El Dios Que Tiene Que Está Vivo Está En La Eucaristía Que Yo he Caminado Este Lugar Pero He Caminado Con Él Que No He Sentido Solo Que Ahora Veo La Luz De Dios En Donde Estaba Conmigo En El Problema Que Cuando Yo Estaba Llorando En Ese Cuarto Solo Yo Sé Donde Estaba Dios Ahora Que Ha Quitado Un Velo En Mis Ojos Porque Cuando Me Y Si Usted Lo Cree El Día De Hoy Es Un Día De Reflexión Para Usted Y Para Mí Con Dios Un Dios Que Le Dice A Usted Que Si Usted Come Su Cuerpo Y Su Sangre Será Sano Será Resucitado Usted Tiene Una Alegría Doble Porque Usted Se Hace Uno Con Dios Y Sabe Que Le Puede Decir A Los Ángeles Ustedes No Se Pueden Hacer Uno Con Dios Y Yo Si Imagínate Qué Privilegio Tengo Y Sabes Que Todavía Yo Tengo Un Libre Al Vendrío De Venir O No Venir Aquí ¿Sabes Por qué Estás Aquí Porque Tú Fuiste Llamado Y Aceptaste Venir No Porque Te Obligaron ¿A quién Obligaron El Día De Hoy Para Regresar En La Entrada Para Regresar En Lo Que Pagaron En La Entrada Y Se Lleven Sus Problemas Otra Vez A ¿A quién Obligaron A Venir? Dios Le Respetó A usted El Venir O No Venir Hasta A mí Dijo Día Cuando Usted Quiere Vaya Si No Vaya Voy A Hacer La Obra Con Usted O Sin Se Hace Porque Se Hace Porque El Dios Que Nosotros Le Servimos Es Un Dios Vivo Hubiera Venido Yo No Hubiera Venido Dios Sigue Trabajando Sigue Haciendo Su Obra Y Sigue Diciéndole A usted Que Estoy Vivo En La Eucaristía Que Voy A Seguir Aquí Con Usted Que No Importa Que Tan Cansado Este O No Este Cansado Pueda Venir Aquí Y Decirle Señor Me Arrodillo Ante Ti Te Ofrezco Tú Eres El Grande Todo Lo Que Yo Tengo Es Tuyo Que Me Falte Todo Pero Que No Me Faltes Con Eso Tiene Usted Porque Cuando Usted Se Rinde A Dios Créame Que Las Cosas Son Diferentes El Tiempo Le Alcanza El Dinero Le Alcanza Cuantos De Ustedes Me Han Dicho Diácono Tengo Tiempo Que No He Trabajado Pero Viera Que Nunca Me Ha Faltado Que Comer Ni Un Día Para Mí Toda Mi Familia Wow Fíjense Nada Más Y Me Doy Cuenta De La Grandeza De Dios Si Usted Le Va A Decir Dígale Si Dios Está Vivo Nuestro Tanto Amor Dios Amor Que Su Único Hijo Él entregó Para Para que Todo Aquel Que Crea En Él No Muera Más Tenga Vida Eterna Jesús Jesús Está Vivo Jesús Está Vivo Es El Pan De Vida Bajado Del Cielo Jesús Está Vivo Jesús Está Vivo Su Sangre Me Sana Y Sacia Mi Alma Jesús Está Vivo Jesús Está Vivo Es El Pan De Vida Bajado Del Cielo Jesús Está Vivo Jesús Está Vivo Su Sangre Me Sana Y Sacia Mi Alma Dios Es Queridos Hermanos El Dios Vivo Que Ha Bajado Del Cielo Es Un Dios Vivo Que Siempre Y En Cada Lugar Quiere Estar Cerca De Ti De mí Voy A decir Que Si El Día De Hoy Has Aprendido Un Poquito Más O Si Tenías Alguna Duda De Lo Que Estábamos Hablando Se Te Abra El Entendimiento A Través Del Espíritu Santo Vamos A Hacer Una Invocación Al Espíritu De Dios Para Que El Espíritu Santo Abra Nuestro Corazón Y Abra El Velo Que Tenemos En Los Ojos Muchas Muchas Veces Oímos La Misma Palabra De Dios Pero No En K Y De Repente Oyes Esa Misma Palabra Y Dices Wow Señor Me Estabas Hablando A Mí Es El Espíritu Santo Que Te Está Hablando A Tu Corazón Y El Día De Hoy Vamos Invocar El Espíritu De Dios ¿Sabes Por qué? Porque Es El Gran Regalo De Dios Hijo Y De Dios Padre Para Todos Y Cada Uno De Nosotros Como Humanidad El Regalo Más Grande Que Has Tenido Es El Espíritu Santo Y El Espíritu Santo Te Ayuda A Revelarte Que Dios Eucaristía Está Presente Y Que Esas Lágrimas Que Corren Por Tus Mejillas El Día De Hoy Son Lágrimas De Gozo De Saber Que Dios Está Aquí Y Y Ahora Lo Puedo Sentir Y Está Presente En Mí Y Sabes Que Va A Caminar En Este Momento Contigo Si Tú Quieres Acercarte A Él Hazte A La Orilla De Las De Las Bancas Acérquense A La Orilla De La Banca Que No Va Entrar Déjenlo Que El Señor Pase Con Ustedes Si Tú Quieres Ahí Va A Pasar El Señor Pero Recuerda Esto Invoca El Espíritu Santo Con Nosotros Invocalo Para Que Te Llene Tu Corazón Y Pueda Llenar Tu Vida Y Puedas En Ver Ver Lo Que Están Viendo Ahorita En Este Momento Tus Ojos A Lo Lo Ven Ahorita Pero Este Lugar Ahí Donde Ves Una Banca Vacía No Está Vacía Este Lugar Está Lleno De Ángeles Y Querubines Enseguida De Ti Alabando a Dios Y Nos Unimos Al Coro Y El Cielo Y La Tierra Están Unidas En Este Momento Porque Aquí Está Dios Y Fíjate Nada Más Así Que Invoquemos Al Espíritu Santo Y Digamos Al Espíritu De Dios Le He Pedido Al Señor Me Diera Un Canto De Adoración Y Él Me Contestó Solo Escuche Y Abre Tu Corazón Y Escuche De Están Vuelto A Un Ángeles Que Pantaban Sin Cesar Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Por De Lo Alto Ven 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 Dulce Ves Por El Alma Ven 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 Evita En Mi Corazón Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Verde Lo Alto Ven 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 Dulce Hues Hues De El Al Ven 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 Vida En Mi Corazón Amén, 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 poder de lo alto Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 por el de lo alto Ven, 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 tú eres un huésped del alma Ven, 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 habita en mi corazón Ven, 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 ven Con ese Espíritu Santo Síguele Diciendo Que siga viniendo a tu corazón En este momento El Rey de Reyes El pan bajado del cielo Está caminando Está yendo a ti A llenarte de tu paz De la paz que solamente el tiempo Síguele diciendo A ese Espíritu que vive en ti Que se haga uno con él Que se haga uno con él Y te diga Ese pan bajado del cielo Que lo puedas tocar Y decirle al Señor Aquí estoy Le puedas gritar Jesús hijo de David Ten compasión de mí Aquí estoy Jesús Aquí estoy Jesús Pero eso lo puedes hacer Solamente y a través Del Espíritu Santo Síguele diciendo Ven, ven, ven Espíritu Santo A mi vida Para poder aclamar Que mi voz sea una voz Que diga Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Poder de lo alto Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Poder de lo alto Ven, ven, ven Ven, ven, ven Por eso huésped del alma Ven, ven, ven Ven, ven La vida en mi corazón Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven Poder de lo alto Ven, ven, ven Ven, ven Por eso huésped del alma Ven, ven, ven Ven, ven Habita en mi corazón Ven, ven 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 el Señor está aquí presente vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga que se postre sobre ti sobre cada una de tus necesidades pero el Señor quiere escuchar tu voz quiere que tú le cantes, que tú le pidas porque el Señor dice en su palabra toquen y se les abrirá pidan y se les dará abre tus labios y cántale dile al Espíritu Santo ven, ven, ven ven, ven, ven Espíritu Santo y lo más fuerte ven, ven, ven por el mar ven, ven dulce agua ven, ven, ven a ti te va clama a Él díselo por el mar ven, ven díselo por el mar ven, ven, ven ven, ven Dale libertad a tu espíritu, deja que tu espíritu le cante al Espíritu Santo y le diga con tus labios esa necesidad que tienes de él, levantemos nuestra voz hacia él. Con un clamor diciéndole ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a nuestra enfermedad, a nuestro problema, levanta tu voz y dile. Ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 poder de lo alto, ven, ven. Dulce huésped, habita en mi corazón, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, poder de lo alto, ven, ven. Dulce huésped, habita en mi corazón, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Dulce huésped, habita en mi corazón, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven, 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 poder de lo alto, ven, 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 dulce huésped de la vida, ven, 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 ábrita en mi corazón. Los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo? Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. ¿Cómo pueden decir que este es el Hijo de Dios? Mis queridos hermanos, dice Jesús, nadie puede venir a mí si no es que mi Padre lo llama. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llama. ¿Qué creen? Ustedes fueron llamados y escucharon el llamado. Por eso reconocen a Jesús en la Eucaristía. No a todos han llamado. ¡Wow! Pongan pie en lo que les estoy diciendo, ¿eh? Ustedes han sido llamados, por eso se les abrieron los ojos y pueden ver la gloria de Dios. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama, porque Él y el Padre son uno y el Espíritu Santo que ha sido regalado a ti. Ahí está la Santísima Trinidad. Aquí está la Santísima Trinidad. Pero tú fuiste llamado. ¡Wow! Y aceptaste el llamado para estar aquí. Ahora, acepta la bendición de Dios. Acepta la bendición de Él, porque esa es la Trinidad que está aquí. No murmures. No te quedes como aquellos. Se quedaron murmurando. Tú sí crees. Tú sí sabes. Acepta en este momento. El regalo divino que tienes enfrente de ti. Que es Jesucristo, el pan bajado del cielo, está enfrente de ti dándote toda su alegría y todo su amor. Tú has sido llamado por el Padre para poder ver la gloria de Dios esta noche. La gloria de Dios está en este lugar. Este lugar es un lugar santo, porque está la Santísima Trinidad en este momento. Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre. Y tú has sido llamado. Acepta la bendición que tienes en este momento enfrente de ti. Dile que tanto eres. A ti, el rey y ser amor, mi Dios y salvador. A ti, el rey y ser amor. A ti, el rey y ser amor. A ti, el rey y ser amor, mi Dios y salvador. A ti, el rey y ser amor. A ti, el rey y ser amor, mi Dios y salvador. A ti, el rey y ser amor. Bendito Señor. Bendito Señor. Bendito Señor. Tu cuerpo Que me entregaste Pura amor Bendita Eucharistia Bendita Eucharistia Bendito Señor Yo no soy Quien vive Eres tú Quien vive Bendita Eucharistia En verdad quisiera decir Como es el avance Ya no soy yo quien vive Eres tú quien vive en mí Que Dios Se fije en cada uno de nosotros Es un privilegio mi hermano Es un privilegio que Ni toda la vida Haciendo lo mejor Que podamos nos alcance Pero la misericordia de Dios Es más grande Es más grande Es más grande que nuestro pecado Es más grande que todo Lo que podamos hacer Es más grande Que todo lo que tú puedas Haber hecho mal en tu vida La misericordia de Dios Es infinita Es solamente por amor No lo hace por amor No lo hace por otra cosa Porque te ama A ti A ti Precisamente Di tu nombre En silencio Y ese nombre Que es el tuyo A ti te ama Eres especial Para él Eres tan especial Para él Que ha venido a ti Que se ha dado por ti Que se sigue dando por ti Y que te sigue esperando Y que no importa Cuántas veces le puedas fallar Es más grande Su misericordia Lo que tienes que hacer siempre Es pedir perdón Pide perdón Y regresa a él Es más fácil Pedir perdón En algo pequeño Que trates de pedir perdón En algo grande Porque no pudiste Pedir perdón La primera vez Hermano Aquí está Jesús Aquí está Jesús Te lo leí ahorita Y no solamente Te digo que aquí está Jesús Te dije Dios Padre Te ha hablado Para que puedas Estar aquí Nadie viene a mí Si no es que el Padre Se lo permite No murmuren más El Padre Los invitó a ustedes Y ustedes aceptaron Sientan La bendición Que hay en este lugar Sientan La bendición Que tienen Y el privilegio Que tienen De estar en este lugar Y no quiero Que se vayan a ir Con lo que trajeron Aquí lo quiero Que lo dejen A los pies De Jesús Porque a los pies De Jesús Toda rodilla Se doblará En el cielo En la tierra Y en el abismo Toda rodilla Se dobla A los pies De Jesús Date Y acuérdate Que tanto Te ama Dios Y dile A este Señor Gracias por todo Por hablarme Señor Por la bendición Que te paseas Que te fijas En mí Estoy especial Para ti Tú La luz Que me ilumina Lo único Que me hace bien Eres tú Jesús Tú Fuente Fuente de agua Viva Te coser De ti Señor Llena mi vida Es tu amor, es tu gracia, es tu ternura Es tu paz, la que dejas al pasar Tu voluntad hace en mi vida Y préstame tu corazón para amar como tú Como tú, Señor Jesús Como tú Mi alegría y fortaleza El pan que comeré y me dará la vida eterna Es tu amor, es tu gracia, es tu ternura Es tu paz, la que dejas al pasar Tu voluntad hace en mi vida Y préstame tu corazón para amar Es tu amor, es tu gracia, es tu ternura Es tu paz, la que dejas al pasar Tu voluntad hace en mi vida Y préstame tu corazón para amar como tú Como tú, Señor Jesús Como tú Amén 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 Mi querido hermano, se acerca el tiempo de despedir a nuestro Señor, todo su esplendor, toda su majestad, todo aquello que nos dice cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Y ahora sí quiero que te pongas de rodillas, porque vamos a hacer la oración para despedir a nuestro Señor. Gracias. 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 Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su casticismo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. menos,普 a mi amor. Quiero alabarte, Señor. Fuerda alegre. Quiero exaltarte, oh Dios. ¿Te acerir tú? Quiero darte la gloria Y honor, la alabanza y adoración, oh, grande eres Señor, grande eres tú. No hay nadie comparable a ti, Señor, grande eres Señor, grande eres tú. No hay nadie comparable a ti, Señor. No, no hay nadie, Señor, como tú. 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 No, no hay nadie, Señor, alabanza y adoración, oh, grande eres tú. No, no hay nadie, Señor, alabanza y adoración, oh, grande eres tú. No, no hay nadie comparable a ti, Señor. Dicele una vez más, dicele. No, no hay nadie comparable a ti, Señor. No te canses de aplaudirle al Rey de Reyes. Ahora vamos, Señor. No, no hay nadie, Señor, como tú. No, no hay nadie, Señor, como tú. No, no hay nadie, no hay nadie, Señor, como tú. No hay nadie comparable a ti, Señor. No hay nadie comparable a ti, Señor. Nos despedimos con dos cositas. Se van con toda la gloria de Dios. Todo lo que aquí se ha hecho es para la gloria de Dios. Y la segunda es, recuerden una cosa. Todo lo que ustedes recibieron esta noche, se los digo cada hora santa. Porque antes todavía, todavía no salgo y ya me están diciendo cosas. Les van a querer robar la paz. Les van a querer decir que no ha pasado nada en su vida. Créanlo y cada vez que venga un pensamiento de eso, usted dígale en el nombre de Jesús, lo ato a los pies y yo sé que lo que pasó el día de hoy fuiste tú, Señor. Y es todo lo que tienen que decir. Allá afuera hay alguien que está bien enojado. Porque lo que recibieron ustedes ahora, no lo recibió todo mundo. Se los dije ahorita. Solamente los escogidos, ¿verdad? ¿Os lo dije o no? ¿Y lo dijo el diácono o lo dijo la palabra? ¿Quién lo dijo? La palabra, ¿verdad? Dijo. Solamente ustedes fueron escogidos, ¿verdad? Y ustedes como escogidos, antes de que salgan ya están ahorita pensando. Oiga, diácono, fíjese que nada. Ya está dada a usted lo que usted pidió. Es suyo. Reclámenlo porque usted es hija de un rey. Usted es hijo de un rey. Usted el día de hoy ya le dio toda la gloria a Dios. Nadie se lo puede quitar. ¿Sabe lo único que se lo puede quitar? Eres él. ¿Y sabe que no se lo va a quitar? Pues se lo dio, ¿no? ¿Cómo se lo va a quitar? ¿Se lo acaba de dar? ¿Eh? ¿Amén? Al que póngase de pie y dele la gloria a Dios. Y dele un fuerte aplauso. Y dígale al Señor, gracias porque eres grande conmigo. Gracias, te amo. Nadie me va a robar la paz. Nadie me va a robar aquello. Tú eres grande. ¡Amén! Dígale al Señor. Voltea a tu hermano y dile, mira lo que hizo el Señor en mí. Díselo. ¡Oye! Como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Como las aguas del río, cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Mira lo que Él hizo en mí, mira lo que Él hizo en mí, mira lo que Él hizo en mí. Él me levantó y me liberó.